Música ¿Cómo están amigos? Espero que se encuentren muy bien y sean todos ustedes bienvenidos al canal de TechAndroid Antes de comenzar este video quería agradecer a Android 5 y a C.C. Juarez que fueron las personas que me hicieron las intros, plantillas y miniaturas Muchas gracias, ellos tienen un canal relacionado con Android que te lo dejaré en la descripción de este video Ahora si vamos a comenzar con el video, les quería presentar 10 mejores aplicaciones para su Android totalmente nuevas de este mes Así que vamos a partir con la primera que esta aplicación se llama Kitchen Stories Si eres un amante de la cocina esta aplicación es para ti, vamos a incluir con más de 200 platos internacionales para poder aprenderlos Vemos que yo les daré un pequeño ejemplo a una vez que yo quiera preparar un plato o aprender a cocinarlo Le doy acá, lo selecciono, una vez hecho ese procedimiento voy a deslizar hacia abajo Y acá van a ver que nos incluye la dificultad, el tiempo, la nutrición Y vamos acá a tener los videos para poder cocinarlo y aprender los ingredientes, imágenes, contextos para que sea más fácil aprender a cocinar La verdad es una aplicación muy buena para los amantes de la cocina, así que sin duda te la recomiendo La segunda aplicación que vengo a presentar se llama Calculator, que es una calculadora al estilo de Natural Design Sin duda es muy buena y tiene acá las cosas que uno suele traer la calculadora Un efecto muy bueno también, le damos acá en X y deslizando sacamos a tener un efecto al estilo de burbuja Ahora van a tener diferentes cálculas para poder ejercer con la aplicación Así que sin duda es muy buena y te la recomiendo Vamos a comenzar con otra aplicación llamada Natural Note Esta aplicación nos va a servir para poder crear notas al estilo de Natural Design Entonces, si yo quiero crear una nota, lo único que tendríamos que hacer es seleccionar aquí Le daremos entonces, acá nos pondrá el título y la nota Entonces la verdad es muy fácil, le damos aquí, seleccionamos la nota y ya está Van a poder acá cambiar el color a su gusto Voy a poner por ejemplo rojo o cualquier color, el mismo color de verde Le damos aquí y acá ya estaría Una función muy buena que por algo incluye este blog de notas Que si nos dirigimos acá, le damos a Settings Vamos a poder tener un pin para poder ejercer Para que no entren tan fácilmente a nuestro blog de notas Así que estará muy protegido por pin y todas estas cosas En la parte de acá, si selecciono una nota, la voy a poder archivar Así que yo le daré aquí y para que sea más difícil le damos a Archive Y van a ver todas las que tendríamos archivadas Una aplicación Natural Design muy buena que te la recomiendo Ahora vamos a pasar a otra aplicación que se llama 4K Wallpapers Si te ha preguntado cómo tener wallpapers en 4K, esta aplicación es para ti Vamos a tener acá la aplicación y esta es la interfaz muy sencilla Van a tener toda la categoría de wallpapers O las categorías que incluyen diferentes wallpapers Anime, abstracto, cars, aviones y diferentes cosas Entonces voy a seleccionar un wallpaper por ejemplo de anime Lo seleccionaré y ahora van a aparecer diferentes wallpapers de anime Entonces si quiero poner uno por ejemplo este wallpaper Le damos acá y vamos a esperar a que nos cargue la imagen en 4K La verdad una resolución muy buena En el apartado acá van a tener tres características Step, que sería descargarlo, seleccionarlo para poder aplicarlo y compartirlo O simplemente tenerlo como favorito Ya que así se me da más fácil su buscar Le damos aquí, atrás, le damos a mis favoritos y ya tendríamos los que hemos aplicado Una aplicación muy buena que estaría muy recomendada Ahora vamos a continuar con otra app que se llama XLOOK Si la seguridad, si quieres tener más seguridad en tu Android Esta aplicación es para ti con el estilo Natural Design Van a poder crear tus perfiles para poder tener más seguridad Entonces voy a crear un perfil O lo vamos a poder eliminar también Le voy a dar a más Y acá vamos a crear un perfil del café Le damos a Cautón Evidentemente yo he creado bastantes perfiles Bueno, acá lo vamos a dar Start Locking Apps Para poder ya tener el perfil Pero antes que nada cuando ustedes abran la aplicación Nos va a pedir una clave Entonces voy a seleccionar por ejemplo SR Amaze Le daré aquí y lo voy a seleccionar Una vez hecho ese procedimiento Ahora me dirigiré a la aplicación que he bloqueado Y ya me pediría un patrón de la categoría del café Así que sin duda es una aplicación muy buena Más que nada eso lo único que tendría Uno puede ir desactivando o activando Selecciono otro perfil de escuela O de parental Home y más perfiles que van a poder crear Entonces uno la puede modificar Solamente seleccionando aquí la aplicación Todas las aplicaciones que vengan almacenadas en nuestro móvil Ahora vamos a continuar con una aplicación llamada Navigation Bar Sin duda esa aplicación chicos les encantará Ya que esa aplicación nos va a tener una barra virtual de navegación En la parte y diferentes costados de la pantalla Entonces voy a seleccionar aquí Y acá me saldría la barra de notificación La van a poder personalizar Vemos que está muy buena Ya que selecciono acá Van a poder aparecer la multitarea Vamos a seleccionar Le puedo dar a Home Atrás O las Que se habla de la barra de notificación es sola Así que sin duda es muy buena Bueno En este caso Yo selecciono aquí Y van a poder configurarla Primero le damos acá Y acá van a tener diferentes funciones Para poder añadir Vamos a poder cambiar el icono de la aplicación Poner otro color En la navegación bar El color Entonces van a poder personalizarlo Voy a poner por ejemplo Este color Que la verdad está muy bueno Le doy aquí Ahora me dirijo a la navegación bar Y ven que ya está cambiado de este color Así que lo van a poder personalizar Y mover para diferentes costados de la pantalla Sin duda es muy buena Y te la recomiendo Ahora vamos a continuar con otra aplicación Que la verdad Esta aplicación se llama Poly Icon Que es un pack de iconos Que incluye más de 2000 iconos Más de Design Launcher Para poder añadirlo Vemos que acá tendríamos este pack de iconos Acá en Home van a ver los nuevos Amateur Design Vemos que acá tendríamos los iconos Vamos a esperar a que nos cargue Y la verdad Es muy bueno Acá van a tener diferentes wallpapers Para poder aplicar Con este pack de iconos Que la verdad Es que es muy bueno Bueno Más que nada Esto sería Le voy a mostrar un poco Como es este pack de iconos En el Nava Launcher En este caso Entonces me dirigí A tema Tema para iconos Y voy a seleccionar El Poly Icon Que es totalmente nuevo Vemos que acá nos cambia El pack de iconos La verdad Se ve muy bien Y la verdad Estaría muy recomendado Bueno Como les dije anteriormente El Poly Icon Que es un paquete de iconos Tiene un aspecto diferente A Mature Design Que lo hace que sea muy único Entonces Para aplicar un wallpaper Lo único que tendríamos que hacer Es esperar a que nos cargue Van a poder seleccionar El wallpaper que ustedes quieren Vamos a esperar A que nos cargue alguno La verdad Es muy sencillo Utilizar esta aplicación Incluyendo para los wallpapers Le das aquí Y seleccionas ahí En palomear O descargarlo Para poder aplicarlo Y tenerlo en tu mobile Android Una aplicación Un paquete de iconos Que lo vas a poder encontrar En la descripción de este video Ahora vamos a pasar Con otra aplicación Llamada CC Cleaner Que nos va a permitir Optimizar nuestro mobile La verdad Los resultados Son muy buenos Y acá tendríamos La memoria interna Y la memoria RAM Eso nos incluye acá Para poder saber Si algo está fallando Si tenemos poco espacio De almacenamiento Entonces le daremos Acá en analizar Vamos a esperar A que nos cargue Para ver si algún Archivo está fallando Algún archivo de resultado Algún APK O diferentes cosas Que puede tener nuestro móvil Y que nos te envían Vamos a esperar A que nos cargue Y acá ya está detectando Los archivos Lo único que teníamos que hacer Es esperar A que nos cargue Una vez que ya Vamos a esperar un poco Ahora está Escaneando el registro De llamadas Vamos a esperar Una vez hecho eso Vamos a poder palomear Lo que tú quieres Detener Y ya estaría Le daremos el limpiar Vamos a esperar Y ya se ha guardado Un poco la memoria Y ya vamos a tener Tu móvil más optimizado En el administrador De aplicaciones Vamos a incluir Aplicaciones del sistema O las instaladas Que vienen en nuestro móvil En este caso Palomeando Vas a poder desinstalar Todo tipo de aplicaciones Vas a poder ver La información El pack La externa El tamaño Y la versión En la aplicación Donde dice System apps Van a poder desinstalar Replicaciones del sistema Eso si acá nos dice Que tengamos precaución Ya que si uno desinstalar Alguna aplicación Que sea muy importante Puede que falle tu móvil Puede que ya esté muy lento O puede que te lo hayas Echado a perder Desinstalando una aplicación Del sistema Por algo vienen Yo creo Así que sin duda Debes tener mucho cuidado Acá van a poder desinstalar Aplicaciones que en verdad No sirven para nada Que las puedes dejar Porque en verdad Su peso es mínimo Así que eso sería más que nada Lo que concluye La aplicación En información del sistema Van a tener la batería Emocionamiento interno CPU Tanto la conexión del wifi El modelo Y el IP Así que es una aplicación Muy buena para optimizar Tu Android Que sin duda Te la recomiendo Ahora vamos a pasar Con otra aplicación Esta app Se llama Notifier Y nos va a permitir Tener la burbuja De notificaciones A ese modo Vamos a enfocar bien Para que vean Bueno Ven que se ve bastante bien Y uno puede acá Cambiar el icono Pueden poner De los pack tickets De icono Cambiar el texto Así que sin duda Es muy buena El apartado acá Van a poder cambiar La posición Si lo quieren En el top O en el centro Entonces una vez Para hacer esto Lo único que teníamos que hacer Es seleccionar acá Es como un pequeño widget La verdad Es muy bueno Y le daremos A buscar la aplicación Una vez Le daremos a crear Ahora vamos a esperar A que en Oscar Y van a poder seleccionar La aplicación Que ustedes quieran Para que haga Este tipo de resultado Voy a seleccionar Por ejemplo Instagram Una vez hecho esto La vamos a poder ajustar Redimensionarlo Como un verdadero widget Así que sin duda Es muy buena La aplicación Y estaría bastante recomendada La última aplicación Que te quería presentar Se llama Polycon Esta aplicación Nos va a servir Para tener wallpapers Al estilo Polígonos Vamos a incluir Más de 40 Wallpapers Así que sin duda Está muy buena Bueno Uno le da seleccionar Y ya estaría Así que Han sido el top De las aplicaciones Como ven Es muy fácil Seleccionamos el wallpaper Tienen de estilo Verso abstracto O sea Estilo abstracto Polígonos Diferentes figuras Así que sin duda Está bastante bien Bueno amigos Este ha sido el video Si te ha gustado Puedes darle un like Y valorar mi esfuerzo Hasta la próxima Y que tengas Un excelente día Gracias por ver el video